Se duplicaron los puestos femeninos en cargos jerárquicos dentro de lo que es el Gobierno Nacional, Lucía. Así es, Gaby. Se conoció este informe hecho por la Jefatura de Gabinete de Santiago Cafiero. Y vamos a comparar unos datos de lo que fue el fin de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el fin de la presidencia de Mauricio Macri y hasta ahora, ¿no? Hasta julio 2020, gestión de Alberto Fernández. Si te parece, empezamos. Ahí tenemos diciembre de 2015, ¿cómo dejaba la gestión Cristina Fernández de Kirchner? Teníamos un 25% de mujeres en cargos jerárquicos y un 75% de varones. Pasamos a la próxima. Diciembre de 2019, fin de la gestión de Mauricio Macri. Bueno, acá hay un cambio, ¿no? Sí. Disminuyen. Muy marcado. Sí. Disminuyen a 19% los cargos jerárquicos ocupados por mujeres. Nos acordamos, ¿no? Las mesas de Gabinete de Mauricio Macri, que eran todos varones y Patricia Woolrich. Esa era más o menos la imagen. Carolina Stanley también, pero era una mesa muy masculina. Sí, más allá, perdón, de que tenías de pronto a María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, más allá de que estaba en ese puesto o que estaba Carolina Stanley, no tenías tanta cantidad de mujeres en el resto de los puestos que sí se necesitaban. Te digo algo, Gaby. Bueno, María Eugenia Vidal, cabeza del gobierno bonaerense, pero todos sus ministros eran varones, eran todos sexo masculino, todos los ministros del gabinete bonaerense. Bueno, ahí 81% sexo masculino. Y ahora, como estamos ahora, pasamos a la próxima. En julio 2020, es un estudio muy reciente, aumentaron, casi se duplicaron de lo que era la gestión de Mauricio Macri. Teníamos un 19%, ahora hay 37% de cargos de sexo femenino en cargos jerárquicos, por supuesto, puestos jerárquicos, y un 63% de varones. El ministerio con más mujeres es, por supuesto, el de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad, que tiene casi todo, cupo de mujeres. Pero después hay varios ministerios, le sigue seguridad, el ministerio de seguridad 58% de mujeres, y hay tres ministerios, Justicia, Ambiente y Educación, que tienen directamente una representación paritaria exacta, 50 y 50, varones y mujeres. Ojalá en algún momento lleguemos a eso, al 50-50, y que realmente se respete la equidad en todos los escalafones y en todos los puestos jerárquicos de cada una de las profesiones. Gracias, Justicia.